Hola seres divinos, bienvenidos a canal Tarot Radio. Mi nombre es Macarena y este señor aquí que está se llama Murci. Generalmente nos acompaña en las lecturas, en la medida que yo me subo a la mesa de trabajo, Murci ya le saqué todas las cosas de ahí para darle su espacio, digamos que él predomina aquí en este canal. Muy bien, va a campanar. Darán cuenta, en Murci no le afecta para nada la campana, él sabe que es una energía de alta frecuencia, estamos trabajando con energías y digamos que él las tramuta cuando las cuestiones acá están muy delicadas. Voy a volver a mezclar porque yo hago muchas lecturas en el día, entonces me salieron las mismas energías y no me gusta eso, no me gusta que salgan las mismas energías, aunque muchas cartas se mezclan y predominan últimamente en la energía terrenal de la tierra, para todos los signos. Muy bien, Sar Divino, aquí me gusta, me gustan tus energías porque estás en la lucha por algo, y es una lucha interesante porque tienes confianza que vas a ganar, aquí está, la confianza que tienes y un 10 de bastos que tiene que ver con algo grande, con algo, en este caso y en este contexto tiene que ver con algo, es un 10 de bastos, es mucho movimiento, es algo que te preocupa pero al mismo tiempo tienes confianza, no sé cómo decirlo, es algo que te gusta hacer, es un movimiento grande que vas a hacer, es una lucha por alguna situación, puede ser un amor, puede ser un trabajo, un emprendimiento, aquí tú vas por algo, quiero ver si se ven las cartas, ahora se ven aquí, por favor Murci, nos estaban viendo las cartas, ¿te das cuenta? Bueno, lo que pasa es que levanté la cámara y al levantar la cámara para que se vea Clara del Oriente y se vea, a Murci, yo no las tengo a mano, yo antes la tenía más a mi altura de mis ojos, hoy no la veo en la cámara. Muy bien, clarifícame ese 10 de bastos que no lo entendí mucho, ¿qué es ese 10 de bastos? El vacío. Estás luchando por lograr algo con poder, aquí viene algo con poder, es algo grande, con poder, con liderazgo, con mucha fe, tú tienes mucha fe de que vas a lograr algo que te estás proponiendo, vas a lograrlo, aquí está el 3 de copas, la celebración, sea lo que sea que tú estás luchando por eso que estás luchando, lo vas a lograr, porque tienes confianza, tienes fe, esta carta a la que predomina es el Papa, por eso les hablo de poder. Aquí hay algo que, si ustedes quieren lograr algo que les dé estatus o que les dé, o que los ayude a soltar cargas de cualquier tipo, ¿sí? Porque el 10 de bastos habla de abandonar situaciones, ¿cómo les explico? Abandonar situaciones que les llenaba de mucha responsabilidad. Si ustedes quieren abandonar un empleo, por decir algo, si vamos a poner un ejemplo, ustedes están luchando para ganarse un nuevo puesto, un nuevo liderazgo, un nuevo cargo, ¿sí? Lo van a lograr porque tienen confianza, tienen fe, tienen la espiritualidad, tienen poder, tienen energía para eso, tienen lucha porque han puesto mucho esfuerzo y luego tienen la celebración. A ver, Murci, ¿así no? No, 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 no. A tu lugar, dale, a tu lugar, allá, allá. No me muerdas. Dale, ey. No me muerdas que no estoy jugando, no estoy jugando. Dame las cartas, dame la celebración. Ahí. Voy a mover la cámara porque probablemente no se ven las cartas. Salí, salí de acá que no me dejas trabajar. Hay otra carta que tenés abajo tuyo, Murci, me la das. El papa. El papa. No te me quedes con el papa que vos, ya sé que vos querés liderar acá todo, pero no vas a liderar todo. ¡Shit, shit, shit! Pero va de nuevo. Encontra tu manera ahí. Si estás cómodo, yo te saqué todo. Estás re cómodo. ¡Murci! Aparte me muerde y queda agarrándome con sus dientitos como diciendo, no sé, es un juego para él, ¿sí? No se preocupen que para él él nunca me va a morder para lastimarme. Es un juego que Murci tiene conmigo, solo conmigo es la cuestión. ¿Estarás enamorado de mí? Yo no soy una gata. Yo no soy una gata. Bien. Me se van a enojar los seres divinos porque estoy hablando contigo. Tú sabes que se enojan cuando yo empiezo a hablar mucho contigo. Vamos a buscar para el amor. ¡Ah! Ahí está. Vamos a llenar de energía este oráculo. Vamos a preguntar para el amor, para mi ser divino. ¡Alma gemela! ¡Oh, my gosh! Alma gemela, sí. Se trata de su alma gemela. ¡Me encanta! Ahora entendí por qué la celebración, por qué ese poder que vas a sentir. Es como que te vas a llenar de un poder. O sea, ¿saben cuando ustedes se enamoran y que esa adrenalina les da esa gana de vivir, de luchar por algo, sentirse súper confiantes? ¡Claro! ¡Ah! Entiendo. El alma gemela está llegando o ya llegó y van a celebrar. Acá hay felicidad, Murci, porque ¿te acordás? La lectura pasada era un desastre, ¿sí? Esta lectura, gracias, gracias. ¡Oh, por Dios! Así no se puede el engaño. El engaño, en esta relación, uno de los dos porta la carta del engaño. ¡Ah! ¿Qué sucedió acá? Yo festejando y festejando y Clara del Oriente me terminó el festejo así en una llante a mí. ¿Por qué el engaño? La picardía. La picardía. Clarifícame. Cuéntenme después por qué tiene que haber un alma gemela y el engaño. Este tres de copas significa también que puede haber una tercera persona. Yo no creo que haya engaño. Yo creo que hay desconfianza, pero no engaño. Así que voy a buscar. Ya, ya, ya. El Lenormand. Vamos a ver qué significa esa alma gemela y ese engaño con picardía y todo, ¿eh? Engaño, clarifícame. Obstáculos. Nubes. Buá. Buá. Clarifícame, por favor. Una viborita que se metió ahí. Una viborita que se metió en esa relación. Y quiero que vean esto, cómo sale esto, por favor. Acá hay dos personas más la viborita. Acá hay dos personas más la viborita. O sea, tres. Y ahí, ¿ahora cómo arreglamos esto? Que yo estaba celebrando la lucha. Sí, ya sé que el diez de bastos hay que soltar y que el poder y que la fe y bla, 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 bla. Pero ¿para qué me apareció esta víbora desgraciada? Murci, ¿te das cuenta por qué la gente se mete en relaciones de pareja de otras partes? ¡Murci! No me asustéis. Mordé la víbora, Isan. ¿Por qué, Busy, se aparecen esas víboras? Sí, ya sé. Son personas que, si a ti te está sucediendo una situación como la que estamos viendo, quiero que sepas que hay personas que todavía no entienden, no evolucionaron lo suficiente como para entender que lo que es el respeto, la moral, ¿sí? Entonces, cuando aparecen este tipo de víboras que solamente traen obstáculos y dificultades a una pareja, a una alma gemela, primero, mueve y mueve la relación para que la relación no se estanque. Digamos que es cuando el agua queda mucho tiempo parada, digamos que esta víbora lo que viene a hacer es a revolotear todo porque sé que duele, sí, duele, sí, pero es como que viene para, ¿dónde vas? Viene para enseñar algo, sí, tanto a esa alma gemela para que se fortalezca. Viene un mensaje, me dice Clara. Alguien que llega con un mensaje. ¡Murci! ¿Estás cómodo? Mirenlo. ¿Y ahora qué? En este video me van a insultar porque no dejo de hablar contigo, vas a ir a mi falda. Bueno, sentate ahí. Vale, que tengo que salvar esa víbora, Murci. ¡Que hay una víbora acá! Clarifícame la víbora, por favor. Clarifícame si es una relación de engaño. Bueno, sí, ya sé que me dijiste que hay un engaño. Sí, ya sé, ya entendí. ¿Qué va a pasar con este engaño? ¿Qué va a pasar entonces? A ver si se tiró por abajo. ¿Qué va a pasar con este engaño? ¿Qué va a pasar con estas almas gemelas? ¡Ay, Clara del Oriente! ¿Por qué esto es así? Porque la gente no va a querer escucharte más si solamente le vas a decir cosas negativas. No, no va a querer. ¿Dónde está la cámara? No sé si me estaban viendo, chicos. Se me estaban viendo este de pijama. Aquí está. Esto es un engaño. Esto es un tres de espadas, que significa un engaño con una víbora que se mete en la relación de dos personas. Ya está, no puedo seguir engañándome yo misma y decir que no, porque Clara dijo que sí y la cuestión es que sí. Muy bien, vamos ahora a solucionar este problema. ¿Cómo es que vamos a solucionar este problema? Soluciones, por favor. Soluciones para el problema del engaño. Soluciones. Ya no quiero saber más nada de la víbora desgraciada. Soluciones, por favor. ¿Qué va a pasar con esa pareja? Soluciones. Yo dije que iban a celebrar y que no celebran nada. Entonces, dije que iban a celebrar, que iban a ser felices. Clarifícame la celebración, por favor. Clarifícame la celebración. Porque me dijiste que iban a celebrar. Sí, 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 sí. Que estoy peleando contigo. Quiero contarles un secreto. Clara y yo. Clara es una entidad, un guía espiritual en el mundo espiritual. Cuento para aquellos que decían, no estoy loca, no, no estoy loca. Soy medio ni puedo hablar con los espíritus y puedo trabajar con ellos. Con Clara del Oriente tuvimos más de 20 años peleándonos. Pero ¿cómo? Sí, yo no entendía y vivíamos peleando y Clara del Oriente tiene su carácter. Y yo también tengo mi carácter. Entonces peleábamos mucho. Sí, peleábamos mucho, mucho, mucho. Hasta que hoy, a hoy trabajamos juntas. Esperen que estoy buscando las cartas. Este proceso con Clara del Oriente no fue fácil. No, no fue fácil, no, Clara. No, no fue. Si algún día les contar, ustedes no van a poder creer. Pero hoy trabajamos juntos y somos muy buenas amigas. A veces discutimos un poco, pero eso es un detalle. Bien. ¿Qué va a pasar con este amor? Acá nuevamente Clara dice que hay tres personas. Hay un equipo de tres. Hay un equipo de tres. Hay algo que se termina, que se termina el ciclo. Puede ser que termina el ciclo del engaño, ¿sí? Y este rey de copas viene nuevamente arrepentido. ¿Por qué? Porque son almas gemelas. Son almas gemelas. Y tu primera carta es de la lucha. Tú vas a luchar por ese amor. Si no es el amor que está perjudicando tu vida y no resuena la lectura contigo, aplícala a tu realidad. Puede ser que estás luchando por un hijo, que es un alma gemela, por alguien, un trabajo, una situación laboral, que haya un equipo de tres personas y que haya, digamos, que terminar un ciclo laboral. ¿Por qué? Porque hay muchos engaños y muchas víboras ahí en ese trabajo. O sea, ustedes lo tienen que aplicar a la relación de su realidad. Que hay víboras, hay. Pero ustedes que tienen mucha confianza en sí mismos y eso me gusta. Clarifícame esta confianza, por favor. Eso me gusta. Ustedes saben lo que valen. Acá ustedes no están llorando por los rincones. Y si lo están haciendo, ¡sá! Suéltennos porque este rey de copas regresa. Si ustedes tienen mucha confianza de que sí, que regresa. Clarifícame, por favor, la carta de la confianza. ¡Ay, qué bonito! La emperatriz y un caballero de palo. La emperatriz, ustedes saben quiénes son. La emperatriz es un amor incondicional. Sí, quiero que vean que la pareja está junta. En el futuro la pareja está junta. Que sí, que hay crisis, sí. Pero en el futuro va a venir con una propuesta de amor diferente esta persona. Sí, ya sé. Está complicado porque está complicada la cuestión del perdón aquí. Sí, voy a buscar un consejo de los ángeles y voy a tocar campana en este engaño, en este dolor. Porque por más que yo sienta que hay un ciclo que se termina, digamos que hay muchos tres, ¿sí? Hay muchos tres, hay muchos tres, hay muchos tres, quiero que lo vean, tres, tres, tres y para rematarla el engaño. Sí, hay engaño, no podemos mentir, no podemos decir que no, ¿sí? Por eso vamos a buscar un consejo de los ángeles, es sumamente necesario en este momento. ¿Qué te puedo decir de positivo? Que esta persona está sufriendo al igual que tú. Si hubo un engaño con una tercera persona, un triángulo amoroso, la persona que engañó no se siente feliz. No se siente que hizo algo para aplaudir ni nada por el estilo. Primero, tú vas a luchar, vas a luchar por dos cosas. Vas a luchar o por abandonar esa situación, que es ese 10 de basto, para retomar tu confianza en ti misma. ¿Dónde está la otra energía? Me falta una. Y para celebrar tu vida, más que nada, ¿sí? Estas cuestiones son, lo que importa acá son estas energías. Vamos a clarificar, yo sé que estoy demorando, pero que esta lectura fue demasiado profunda. Yo no quiero dejar a nadie triste, ¿sí? Esta cuestión acá, el papa, el vacío. Puede ser que te hayas sentido y te sientas vacía, pero tú vas a luchar por soltar con poder y con garras para volver a adquirir la confianza y volver a celebrar la vida. Esta persona también está sufriendo, acá hay una pareja unida porque son almas gemelas y las almas gemelas tienen que aprender a través del sufrimiento, lamentablemente es así. Si las almas gemelas, hay un video en mi canal que habla de las almas gemelas y antes que las almas gemelas se puedan juntar y vivir ese amor tan bonito, tienen muchas dificultades, siempre es así, ¿sí? Lo importante es que eso se termina, aquí hay muchos tres chicos, la víbora acá vuelve a resurgir, la víbora, las dificultades de esa víbora, este ciclo del mundo y los obstáculos que hay una mujer con obstáculos, que hay una mujer, un hombre que les trae muchos obstáculos, pero están como unidos, no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Vamos a pedirle por favor a los ángeles que me den un consejo, a ti fundamentalmente porque a mí me angustió bastante. No tengo conflictos aquí, no tengo peleas, es algo silencioso, algo muy callado, ¿sí? Es algo silencioso y callado. Vamos a ver qué te dicen los ángeles, a ver si no enfoco bien. Yo soy el ángel que desciende cuando se están curando todas las heridas de tu pasado. Respira, por fin, estás libre y vuelas hacia algo realmente nuevo. El cielo te da, el cielo te da, fuerza y poder interior. ¿Qué es esto? Fuerza y poder interior. Confianza en ti mismo, liderazgo en tu vida, toma de control, luchar por lo que tú quieres. Esto es lo que te regala hoy la energía, ¿sí? Fuerza y poder interior. Espero que se esté viendo. Fuerza y poder interior. Es verdad que hay muchas heridas, pero ¿se acuerdan que el ángel dice, vas hacia algo realmente nuevo? Esto acá, esto acá es algo realmente nuevo. Es el mundo, es un ray de copas y es algo nuevo. Puede ser que esta situación del pasado se termine, se haga el duelo, se haga el proceso y más adelante conozcas a este ray de copas, que es una persona que viene a transformar tu vida. ¿Va a demorar un poquito? Sí, no es ya, ¿sí? Porque es como que estás haciendo ese gran proceso y ese gran duelo. Bueno chicos, ahora sí, seres divinos, no está como para aplaudir, está como para quedarse quietitos. Namasté.